Cada día que va pasando, cada día más pienso en ti No te apartas de mi mente, te traigo siempre dentro de mí Vieras cuantas ganas tengo de estar cerquita a tu corazón Despertar cada mañana y ver la vida con ilusión Déjame ver en tus ojos si también sientes igual que yo Ya verás que estando juntos seremos felices, felices tú y yo Déjame ver amor, las páginas de tu alma Déjame ver esos ojos que iluminan todo por donde tú andas Déjate quererte amor, déjame quererte siempre Quiero tenerte en mis brazos, quiero que seas mía, mía solamente Déjame ver amor, las páginas de tu alma Déjame ver esos ojos que iluminan todo por donde tú andas Déjame quererte amor, déjame quererte siempre Quiero tenerte en mis brazos, quiero que seas mía, mía solamente Quiero tenerte en mis brazos, quiero que seas mía, mía solamente Gracias por ver el video